Hola, hola, hola mis enemigos de la Kaba Gaming, bienvenidos a su canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de esencia de Awakening Cuts Tranquilos, tranquilos, porque igual esta renacida de Katia hace parte del grupo de las no tóxicas Hace parte de su grupito con Cassiopeia, con Yuzuriha, así que no se preocupen por eso Pero de todas maneras, todas las armaduras renacidas son bien importantes Y para eso te voy a compartir allá abajo en la descripción del video Y allá arriba en la esquina derecha en una etiqueta, el video para que vayas a la guía Para hacer todas las armaduras renacidas de forma free to play Así es, todas las armaduras renacidas de forma free to play Entonces con eso, ahora sí te explico en qué consiste la armadura renacida de Katia de Corona Boreal Arranquemos Este video es presentado por GT Arcade Creator Team Arrancando por acá en el atributo general que nos da toda la cuenta es 1% de curación Como pueden ver ahí, aquí sí se beneficia una de las más grandes tóxicas Saol, la curadora Y bueno, y también personajes bastante meta como Hashunda Así que, sirve su renacida Los atributos individuales que nos da cada pieza armadura van a estar divididas en estas 5 piezas En la corona vamos a tener un 0.5% aumento en su resistencia a estado Aquí en el báculo vamos a tener 120 puntos de vida adicional En las piernas vamos a tener 10 puntos de velocidad Aquí en los brazaletes vamos a tener 60 puntos de ataque cósmico Y por aquí en la túnica vamos a tener 120 puntos de vida también Para un total de 240 puntos de vida más los otros stats Y otra cosa por resaltar es que ella no va a cambiar su modalidad de juego Sigue siendo el mismo Es una curadora a pesar de que obviamente este es un personaje que muy poco se usa De pronto en duelo sagrado, alguna alineación que se pueda armar por ahí Pero más nada De todas maneras, como les decía, sus cosmos no cambian Es curadora así que Árbol de Laurel sería su cosmo preferido O puede ser por ser su port una buena portadora de Hada del Pantano En cuanto a sus habilidades, estas no cambian mucho Recuerden que ella solamente tiene 3 habilidades, 2 activas, 1 pasiva que es la última La habilidad número 1 en realidad no hace nada Simplemente, no es nada La habilidad número 3 que me salto acá porque la habilidad número 2 es la que cambia Esta se llama Corona de Hielo Y simplemente es un potenciador con una probabilidad del 30% aquí en nivel 5 De mejorar el efecto de la habilidad número 2 Con una adición Que esta habilidad en realidad lo que también puede hacer es evitar que los enemigos puedan ser revividos Ahora, ¿qué pasa con la renacida? Que mantiene todos los efectos anteriormente mencionados pero agrega dos nuevos efectos Y curiosamente me parece que para cuentas jóvenes que todavía estén utilizando a Marín Este es un buen reemplazo Me parece que con esta renacida y por eso he estado explicando así tan a lujo de detalle Me parece que supera a Marín Entonces el primer efecto es que cuando ella toma turno Se aplica su curación en ella misma También va a aplicar una curación grupal Igualito que Marín Pero equivalente al 60% de su ataque cósmico Y adicionalmente a eso Cada vez que ella usa la gema Va a aumentar el ataque físico El ataque cósmico Y las defensas De todos nuestros caballeros aliados 2.5% Cada vez que utilizamos esta habilidad Ahora, no sé si esto tenga un límite No dice nada Pareciera que no Y como no hay sala de entrenamiento Solo llegó la de himnos Pues tampoco Pues la idea es que ustedes puedan probar De pronto en duelo sagrado Ahí se las dejo Pero sí hay que medir de pronto Ese tema del aumento De ese ataque Que tanto puede aumentar Porque lo hace también Bastante interesante Y bien amigos Ahí está la explicación de Katia Bastante básica en realidad Pero podría servir Para aquellas cuentas jóvenes Que todavía se estén usando O como reemplazo de Marín Como decía Cabe resaltar acá Que en la actualización Del 16 de febrero Al 21 de febrero Podemos reclamar sus piezas Solamente iniciando sesión Aunque bueno Esto va a ayudar mucho A las cuenticas jóvenes Jóvenes, jóvenes Jóvenes Porque ya sabemos Que las cuentas más fuertes Tranquilamente van a poder sacar Estas piezas de armadura En las cajitas En los cofres Incluso grises Amarillos Pero bueno Aquí hay que aprovechar Este evento De manera totalmente Gratuita O lo más fácil posible De todas maneras Acá arriba también Les voy a dejar El video Para que ahí Si se guíen Cuál es la mejor Forma para sacar Todo el resto De armaduras De manera free to play Me refiero a las armaduras De los caballeros Rango S Sin más gente Espero que lo hayan disfrutado Si fue así No olvides dejar Un like Y por qué no Un subscribe Para que me sigas Acompañando en el contenido De este canal Cuídense Y cuiden a sus familias Bye Chau